Yeah, B-Line, ok, tú no habías escuchado a un ecuatoriano haciendo dembow, yeah, entonces, escúchalo, dale play coño, excess, yeah, rele music nigga, ah, Ecuador en la casa, wow No estoy en problema a ti buscando lo mío, gracias a lo falso me siento bendecido, es tan estancado, es tan aborrecido, busco la solución, tú vives en un lío No estoy en problemas a ti buscando lo mío, gracias a lo falso me siento bendecido, es tan estancado, es tan aborrecido, busco la solución, tú vives en un lío No estoy en Probloto, y en Probloto, y en Probloto , y en Probloto , y buscando lo mío No estoy en Probloto, y en Probloto , y en Probloto, y en Probloto , y en Probloto Estoy buscando lo miyo, 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 miyo Estoy buscando lo mío Como dicen los dos. Tú eres un warémate Con cerebros de aguacate Espera que yo te mate Yo soy el Rey, te tengo jaque mate Tú eres un loco pero yo estoy de remate Atréptame, no te obligo Si tú me tocaste fumigo Si me tocaste el me golpear Flow disfrazado no camina conmigo No verás la luz, no habrá testigo Silenciador en manos pa' que no haga ruido Tú estás caminando donde camina, no vivo Mejor me callo que ahí está bien, no sigo Que huele cua historia no es la moña Vamos a ver loco si tú es ese moña Me quedo con tu jeva y con la doña El flow que tú tienes no me llega a la pezuña No estoy en problemas, estoy buscando lo mío Gracias a los falsos me siento bendecido Están estancados, están aborrecidos Busco la solución, tú vives en un lío No estoy en problemas, estoy buscando lo mío Gracias a los falsos me siento bendecido Están estancados, están aborrecidos Busco la solución, tú vives en un lío No estoy en problemas, estoy en problemas, estoy buscando lo mío No estoy en problemas, estoy en problemas, estoy en problemas, estoy buscando lo mío Mío, 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 mío Estoy buscando lo mío, 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 mío Estoy buscando lo mío Hago mi trabajo sin ruido ni bulla Lo prendo mientras pasa la patrulla Mátalo callao y no jagabulla Tengo dos jevas, la mía y la tuya Cabeza vacía, no tiene poder Eso es algo que tienen que entender Hice lo que poco, se van a joder Tengo una visión, no voy a retroceder Eres sapo y todos lo sabemos De ese ring tienes el cerebro lleno El toto de tu jeva yo lo lleno Ella se la traga porque le gusta el veneno Lleno, 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 lleno Ella se la traga porque le gusta el veneno Lleno, 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 lleno Ella se la traga porque le gusta el veneno No estoy en problema, estoy buscando lo mío Gracias a los falsos me siento bendecido Están estancados, están aborrecidos Busco la solución, tú vives en un lío No estoy en problema, estoy buscando lo mío Gracias a los falsos me siento bendecido Están estancados, están aborrecidos Busco la solución, tú vives en un lío Estoy buscando lo mío Estoy buscando lo mío Estoy buscando lo mío ¿Te quedo claro? ¡Ya!